¿Yaman puede casarse? Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de mensajero turco. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades antes de pasar a nuestro vídeo. Ha aparecido la nueva novia de Kan Yaman. Se enamoró de esa rubia. Para obtener información detallada sobre Kan Yaman, le recomendamos que vea nuestro vídeo hasta el final. Queridos amigos, nos llegan muy buenas noticias. Apareció la nueva novia de Kan Yaman. La actriz, que regresaba de su matrimonio con la locutora deportiva Diletta Leota, volvió a perder el corazón por Italia. Se supo que estaba en una relación con la rubia actriz italiana, Francesca Delfa, de 32 años. El dúo, que fue noticia en Italia, se conoció en un festival en la isla de Cerdeña y fomentó su intimidad. Llevando su fama de Turquía a Italia, Kan Yaman vuelve a estar en los titulares con su vida amorosa. La actriz estrella de 32 años, que asistió a un festival en la isla de Cerdeña, se acercó a la famosa actriz Francesca Delfa, según la prensa italiana. Después del festival, los dos posaron juntos y se siguieron en las redes sociales Francesca Delfa es una de las estrellas de televisión más famosas de Italia. Queridos amigos, ¿comparan a nuestra pareja? Estamos esperando sus comentarios. Queridos seguidores de nuestro canal Mensajero Turco, hemos llegado al final de nuestro video aquí. Gracias por escucharnos, nos vemos en otros videos, chao.